Noticias de la Red Informa. El PRD presentará su propuesta de obra 2020 para que la nueva administración municipal de Jorge Salúm priorice de urgencia el tema de pavimentación en beneficio de los duranguenses. El presidente municipal se comprometió a impulsar un presupuesto participativo que le permita a los duranguenses influir en la toma de decisiones públicas, promoviendo las obras y las acciones de gobierno que la misma gente decida y necesita. Es por eso que dentro de nuestra propuesta de obra habremos de presentar obras que beneficien a nuestras comunidades así como a todos los habitantes del municipio y sobre todo darle vida al presupuesto participativo que propone Jorge Salúm. Por eso hacemos la invitación para que todos los duranguenses nos organicemos en nuestras comunidades para proponer cuáles son las obras más importantes y urgentes para beneficio de todos. Por eso en el PRD contribuiremos con la decisión de nuestras comunidades para darle vida a lo que debe ser una nueva práctica gubernamental, democrática e incluyente, pensando en la construcción de un mejor Durango. Nos vemos en noviembre con la presentación de nuestra propuesta de obra del PRD del año 2020. Muchas gracias.